Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospera Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Oh, my wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospera en mi Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospera en mi Felicidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart I wanna wish you a Merry-